muy buenas a todos chavales bienvenidos un día más a separate ways vale de resident evil 4 hace ya un tiempecito que no nos vemos pero a ver aquí estamos perfecto vale a ver que yo vea por dónde nos hemos quedado efectivamente antes de entrar por aquí al menos ya puedo salir venga hija tira a vale perdón muy bien chavales vamos al lío a ver hostias como que acepto aquí hermano perdón chavales que es que vengo de jugar con con dani al red al resident evil 5 y en el 5 las cosas se cogen con la e o la que voy a liar estaré expuesta pero no hay más remedio informe del sistema de antena la instalación del sistema de alta fidelidad en la isla ha sido completada con ella la actividad de organizaciones hostiles incluyendo las de servicios de inteligencia de los estados unidos podrán ser interceptada y monitorizada a partir de ahora podremos oírlo todo en primer lugar usaremos esto para obtener información y planear el día del secuestro esto garantizará el éxito de la operación demostramos al mundo entero que la seguridad del país es como hizo aquel viejo refrán refrán perro ladrador poco mordedor bueno vamos al lío amigos perfecto esto es la polla hermano en esta zona hostia el cabrón del rpg edu a ver chavales a ver dónde doy que tengo curiosidad porque esto si recordáis es cuando cogen a e ida bueno esto cogen a ida y hacen el y cogen y quieren hacer con ella el ritual del sacrificio acá vale entonces yo ahora estoy perdido de a dónde da esto es que me espero cualquier cosa qué cojones cómo puedo sentirlo eres de las que van al verano sí es de la nariz que tengo hijo vamos a ver bienvenida bueno te puedo hacer bienvenida vale a ver tengo no tengo nada no tengo ni mierda la tripa vamos a ver el cuchillo no hace falta mejorar arreglarlo no más están en buenas manos en serio confía en mí vamos a ver pólvora no tengo muchas tengo estaré no está pendiente voy a ver efectivamente esto sea por hacer un poco de hueco pero vamos que no sé yo ah que aquí hay esos inmundos insectos gigantes otros tres no me lo puedo creer mucha vigilancia con cuidado una torre de radio ese es mi objetivo si ese es el objetivo me pregunto si eso me hace insta kill vale vale venga vamos vamos vale venga venga lo que estamos disparando guapísimo que me quemó vale cuchillo fuera vale el notas que había dentro ha palmado verdad es decir que allá abajo ahora solo hay un láser vale 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 me cago en la hostia es que me cago en tu muerto pedazo de cabrón por favor, suéltame vida por favor, gracias vale perfecto, ya puedo bajar a recoger las cosas tenía que haberlo pensado desde el principio que eso iba a poder cargármelo pero bueno, no pasa nada hombre, había un tesoro aquí, no me jodas no tengo mucha vida, eso es verdad tengo que tener cuidado, pero bueno hostia puta guay guapísimo me ha costado la vida básicamente yo vay 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 v cał vay vay Alem ¡Scríbete al canal! Perfecto Vale, ya tenemos vida ¿Qué podemos crear aquí? Necesitamos balas de escopeta Uf, con PAE menos más Vale, bueno, ya tenemos Nos hemos recuperado un poco, ¿eh? Porque estábamos jodidos A ver Una espinela, ¿tú? ¿El tesoro es como balas? Epa, bala de pistola, ¿dónde? ¿Dónde hay balas? Uf, menos más A ver, las balas de pistola También meten bastante Corremos O sea, esto por si tengo que saltar ¿Por qué tendría que saltar? A ver ¿Cómo estamos de arma? ¿Estamos recargados? Ah, bueno ¿Cómo? Qué bien El parry Que yo... El parry, pues bueno La animación me ha salvado el culo Pero bueno, ahora estoy full vida Ok Ok Hostia, compañero De esa no te salvo Ni de un muerto Me ha matado Que no me tenía que haber matado En ningún momento Pero como estoy tan espeso Ahora mismo con el movimiento Y los controles Tranquilamente Que no se puede jugar A dos juegos a la vez Está visto Y menos con los controles Están cambiados No, si cae la botella Como si pesase 300 kilos La verdad Ah, guapísimo Mira aquí payaso ¿Puedo morir? Gracias Vale Mira lo que hay allá arriba Bueno, lo primero de todo es Esto Fuera Quiero Suida 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 Perfetto. Menomai. No he podido sobrevivir ninguno. Vale pólvora. Un cuchillo. Nunca viene mal. Voy a por el tesoro. Pero bueno antes voy a por el tesoro. Hago esto y lo dejo ya hecho. Que vengan los que haga falta. Creo que a mi me de tiempo a... Hago esto. Vale. Mierda. Vale. A ver. ¿Dónde está? Vale. Vale. Vale, vale. ¡Gracias! Que pesado eres colega, muérete ya tío, que pesado eres, eres el más pesado de tu casa, lo pasa es que no lo sabes, pero eres el más pesado, ah tú también, claro coño, ven aquí. ¡Joder! Vale, vamos a continuar. Vale. ¡Hostia, de verdad! Está ese tío ahí. Y no tengo granada y no tengo nada tío, bueno la escopeta sí. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Qué pesado! ¡Qué tío más pesado! Vale Me voy a curar porque me voy a curar A ver... No voy precisamente bien de munición, ¿eh? ¡Vamos! ¡Perfecto! No te rayes, compañero Tú también al suelo Madre mía, creo que están muertos, ¿eh? Ya están muertos, he dicho Vale, es que eso había que cogerlo A ver porque es que es pólvora y necesitamos pólvora Es munición del rifle Ah, vale Ok, para eso hay que asaltar, ¿no? Vale, punto de control ¡Vamos! 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 Ay, amigo mío La que te va a caer Te va a explotar el mierda ese Ya está No me quedan balas, ¿eh? Hermano, esta parte está increíble No está buena en la original Y está guapísimo Guapísimo Eso que suena el tesoro Me parecen zombies de toda la vida Hay gente que está hecha bicarbonato, así que no Guapísimo ¿Dónde hay número escrito? ¿Está bien? Lo 하겠습니다 ¿Dónde hay número? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? Llamatado Levantado ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ven ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? es que son tres números a la primera el ámbar nuestra investigación del ámbar continúa en la isla empezamos a ver las cosas más claras pero todavía hay mucho que no sabemos el ámbar está demostrando su utilidad aunque sigue inactivo su influencia sobre el resto de parásitos es muy poderosa y es capaz de fortalecerlo estoy convencida de que puede optimizar la conexión entre el parásito y su anfitrión hemos logrado comprobarlo en nuestro experimento con un sujeto de prueba esto es un gran logro a continuación quiero probar su influencia sobre la especie superior de la plaga pero solo los miembros de alto rango del iluminado son anfitriones de este particular tipo de parásito y nunca aceptarían participar en este tipo de experimentos tendré que planear con cuidado si quiero encontrar voluntarios Anabel García Escudero investigadora claro, es atorambulista al final del juego el juego enseñándote cómo te atinas que agachar Martínico los efectos del ámbar son más intensos de lo que jamás podía haber imaginado Martínico solía ser un sujeto de prueba frágil e incontrolable que fue descartado por haber nacido con deformidades tras varios experimentos consiguió desarrollar una gran resistencia además de capacidad de regeneración y ahora incluso inmune a las armas convencionales y ahora las malas noticias es más fuerte pero su capacidad mental no ha mejorado en absoluto si por cualquier motivo consiguiera escapar dudo que nadie pudiera volver a contenerlo tan solo un láser muy poderoso podría parárselos no me lo puedo debería tener que enfrentar a un bicho que es inmune a la munición que cojones es eso ah guapísimo y ahora bien ¿y qué hago ahora? ah guap muy bien sí sí me encanta a mí me gusta esto muy bien sí señor muy bien ¿y dónde tengo que ir? hola hola bueno bueno chavales se vienen 167 muertes a ver no sé lo que hay que hacer venga si salta la cinemática anda que poco amiga bien qué poco amiga muerto vaya soquita eso abre la puerta hija eres un tesoro me da lo mismo joder con martinico de los cojones vamos a ver supongo que mi amigo es resultado de un experimento joder qué bien supone hija siempre tan suposidora va a aparecer este cabrón por aquí me cago en todos estos putos muertos hermano coin pong qué puto susto loco ah venga sí abre la puerta hostias oh dios mío santo dios mío de mi vida no 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 esto qué polla oh tus muertos pero vamos a ver pero tú caza aquí investigación es verdad que Lambar tiene capacidad de revitalizar incluso las especies superiores de las plagas utilizar a Krauser como conejia de india fue una sabia decisión los demás sospechaban demasiado pero las insaciables ansias de poder de Krauser fueron más que suficientes para convencerle de que tomara parte en los experimentos los resultados han sido excelente el crecimiento de la especie superior pronto sobrepasará el del parásito normal es sin ninguna duda una de las personas más poderosas que he conocido en mi vida lo único que deberíamos tener ahora es el poder alitargado que yace dentro del ámbar cómo podría prepararme y qué debería hacer si despierta no importa estos informes ya no tienen sentido Sadler me ha visitado todavía tengo enfrente de mí la muestra que me dio sé demasiado sé lo que pasará si me la inyecto yo misma me matará si le desafío debería pegarme un tiro en la cabeza va a ser una noche muy larga reposo un poco está el bicho este ahí fuera he llegado a la sala esta bueno esto pinta malamente hostia puta hostia loco huuuh vale ostia loco la escena de los láseres de lío vale pero esa es la que necesito matar al martinico como conectamos esto la hija rapiña cosa ok estoy conectada al terminal principal quieres volar toda la isla con la hija del presidente no complicará tus planes no vale el débil existe para servir al fuerte basta ya el tráeme el amar he preparado el transporte para ir a la isla recibido ya voy bueno vale vale que fue eso que dijiste debería saberlo no siempre sigo tus reglas que rápida es para escribir gilipolleces a ver bueno pero te dejas el ordenado aquí no hay dinero que te ha tenido que costar eso a ver joder quiero guardar mierda ostia los láseres o no la verdad es que no ojo se le ha hecho daño dios mío dios ojo que me ha quemado las bracas a ver ostia que hemos hecho mortadela de martinico ojo ojo la moto de agua madre mía que se está poniendo a hacer racha en el agua o bueno chavales muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí nos vemos en el siguiente capítulo disculpad me maté una pila a veces bueno no traen nada más nos vemos en el siguiente capítulo cuidado mucho hasta luego